Ponte los tacos y ve ya queme La baby no es cualquiera desde la TV Le tiran pero nadie se lo gana Ella nunca es sana Porque tú eres una demonia Que siempre me incita a pecar, a pecar Pero voy a la cama Tú sabes nos podemos arreglar y devorarnos Tú eres una demonia Que siempre me incita a pecar, a pecar Pero voy a la cama Tú sabes nos podemos arreglar y desquitarnos Pide lo que quieras, no me importa cuánto gastes Nos vemos en el lugar del que tú me hablaste Quiero que hagas todo lo que digas Bote yo explotando, yo abajo y tú arriba Vamos pa' encima, tú me dominas Quiero tenerte conmigo enseguida Si quieres dos para me espera Ponte detrás de Pantera, olvídate de la cartera Puse en su red que está soltera Nadie la aguanta, cuando mete la presión Está puesta pa' la misión Vive tranquila, sin preocupación Quiere divertirse, no quiere nada en serio No tiene corazón que tenga el cementerio Se viste esta de negro Subí de un misterio Porque tú eres una demonia Que siempre me incita a pecar, a pecar Pero voy a la cama Tú sabes nos podemos arreglar y devorarnos Tú eres una demonia Que siempre me incita a pecar, a pecar Pero voy a la cama Tú sabes nos podemos arreglar y devorarnos Chris el león, baby El pejote, baby Bebecita, tú eres una demonia que me tienta Obtienes lo que quieres porque sabes cómo se hace Dímelo Javits Dímelo Joseph Tú sabes que estamos prendidos en candela Dímelo Javits Dímelo Joseph